Acá, que voy a ofrecer, por favor no las voy, quiero utilizar entonces la vamos a hacer. Vamos a quitarle el sombrero para que no se le pegue, ¿sí? Es que no quiero que se vean las personas. Acá tiene que estar, acá no tiene que estar y acá ya. Son esas dos chiquitas que están ahí, chicas. Acaba de vivir el cementífico loco que tenía puras cosas que hacían. Cosas muy locas que tenía para hacerles. Y bueno, que hacerles a las chicas. Que solo tenía que venir acá y no ir a la chica. Hacerle para que le quise el pelo. Bueno, entonces, esos días, el señor casi no... No, el señor casi no le... No, tenía que cocinar y después esperar a que alguien venga porque todos los días me van a estar bajando. Y bueno, dijo. Este es el almuerzo de hoy y no tenía nada de cocinar. Entonces me voy a sacar dos pernilitas de pollo. Y me voy a comer las dos. Un poquito de limonada. Tengo que tomármela. Que están en el pollo y me voy a comer las dos. Bueno, pero está bien, bien, bien. Bueno, están todas en la peluquería. A lo siguiente. Hola, voy ya. Me tengo que poner las manos para aquí. Voy a comer arriba, pero bueno. No me voy a dejar. ¡Mamá! Ya, bien. Ya estoy, bueno. ¿Cómo que tú te quieres, mamá? Con el pelo en el problema, la que tenemos, la que tenemos lista, la que tenemos listo, la que hemos hecho, la que podemos mostrarle cómo hacemos. Bien, es que, es el señor. Ok. Y necesitamos la pernilita. Y la mantea. Ya, son. Yo estoy, 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 yo estoy. Me voy, y voy a esperar acá ahora, si tú te puedes poner. Estoy harta, quiero un pelo largo Arreglámelo por favor No, es que tengo una Y para arreglar quiero que la agrame No es como una Ay, ok Bueno, voy, voy, voy Listo, ahora Ay, no, me arde, me arde porque me arde, no sé Ay, me arde Ya te voy agarrando Ay, mi pelo, me arde Ay, no, me estoy quedando calva Mi pelo Corre Ah, ¿qué te pasó? ¿Qué me ha dicho? Mi pelo Ahorita vamos, señorita, ahorita vamos a salir Ahorita, ¿qué? MAirico te quieres y Me krajamos No, ya no sé Y yo te